En la colonia Héroes de Puebla se reportó un aparatoso accidente protagonizado por un conductor ebrio, quien huía de un choque anterior. Este es el resultado de la imprudencia. El conductor de este vehículo es un joven probablemente menor de edad y, a decir de los testigos, en estado inconveniente. Se impactó este domingo en la colonia Héroes de Puebla contra otra unidad estacionada en la 30 Sur y la 13 Oriente, atrás del Parque Ecológico. Lo más extraño es que viajaba a alta velocidad, al parecer huyendo de un choque anterior, ya que tenía pintura roja en el frente y la fascia. Pero lo más peligroso es que este imprudente estuvo a punto de arrollar a una persona minutos antes en una calle cercana por la que se pudo verlo conduciendo a alta velocidad y el varón apenas alcanzó a evitarlo cuando estaba por abordar su taxi. Así frenaba en un segundo video tratando de detenerse abruptamente en la esquina y luego regresaba al encontrarse con una calle cerrada. Solo minutos y estaba con el frente deshecho. Este tipo de conductores ebrios, a decir de los testigos, son un peligro para todos, como se pudo evidenciar.